Watashi ga kita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, esta vez sobre el episodio número 16 de la cuarta temporada de Boku no Hero Academia, continuando con personajes que teníamos tiempo sin ver. De entrada vamos con los resultados de la encuesta de la semana pasada, te pregunté si preferías ver a los estudiantes de Shiketsu o de Ketsubutsu, el 82% está feliz con estos pero el 17% prefería a los de la otra academia. Iniciamos el episodio viendo a Inaza tratando de sacarle la plática a Shoto, le pregunta que le gusta comer y Todoroki responde que Saru Soba, o sea fideos fríos, por esto es que Inaza responde que él prefiere calientes. Dice que sus gustos se acercan un poco y Shoto menciona de forma muy rápida que no tienen por qué ser amigos, aquí sonó muy grosero la verdad, pero en el manga Inaza decía que se iba a esforzar para que fueran mejores amigos y lo que Todoroki respondía es que no era una buena idea forzar esa amistad, que es algo menos grosero que lo que salió en el anime. Ya en el centro del espacio deportivo, Mera, el hombre que aplicó el examen en la tercera temporada, le dice a los alumnos que a partir de hoy habrá un integrante más en el curso, para dar un total de 11. En el lado del público, All Might le dice a Mick que deberían de ir a un lugar donde destaquen poco para no llamar la atención, pero un segundo después, pues llaman la atención, porque Endeavor grita a Shoto, que ya está medio característico de él. Trata de animar a su hijo, pero no lo logra, aunque sí anima a casi todos los demás, menos a Inaza, él se acuerda de cuando no le firmaron su libretita. Mera trata de calmarlos y sigue con su explicación sobre el nuevo integrante. Kami se presenta ante sus compañeros y el instructor explica que ella tuvo problemas con su memoria y por eso no la habían incorporado. Recuerden que aunque para nosotros ya pasó bastante tiempo, dentro de la serie el examen fue hace relativamente poco. Seiji dice que Kami es muy bobita, por decirlo así, y vemos un pequeño recuerdo de ella donde dice que no se acuerda de haber hecho el examen, así que le sorprende haberlo reprobado y dice que durmió cuatro días seguidos. Después su profesor confirma que la drogaron y por eso es que durmió tanto tiempo, y aunque tardaron en darse cuenta, ahora saben que Toga de la Liga de Villanos fue la que suplantó su lugar el día del examen. Al final de su plática mencionan que en realidad sí hace falta un símbolo como All Might en esta sociedad, mientras vemos a Endeavor. Gan Gorka entra en escena para iniciar a tratar a los estudiantes y les dice que son unos fracasados. Seiji desde las gradas dice que el ambiente está muy tenso y su profesor piensa que es extraño que él no se sienta encajado en las palabras de Gan Gorka sabiendo que reprobó desde la primera fase. Recuerden que Kaminari lo derrotó en el examen y por eso él no tiene derecho a reintentar este mismo año como Inaza o Kami. Hay un pequeño momento cómico donde Gan Gorka les dice que son caca literal y los lanza por los aires a los alumnos de Yue y a Yorashi. Él les dice que son muy buenos peleadores pero que les falta mucho corazón y deben de practicar eso. Mira pobre Kami toda desentendida porque ni estaba en el examen pero bueno pobrecita. Después inicia la prueba y un grupo de niños entra al campo haciendo disturbios. Su maestra está atrás preocupada pero no los puede calmar. El profesional le dice que él se va a ser responsable de los niños de la primaria Masegaki que aquí no se destacó pero Masegaki se puede traducir como mocoso precoz. Bakugo interrumpe con un grito preguntando dónde está el duelo a muerte y asusta a un niño que se parece como a un pollo algo así y bueno se asusta y sus amigos se reclaman a Bakugo y le pegan. Otro niño más calmado se burla de Kachan diciendo que aunque es mayor aún espera obtener cosas con gritos. Por su lado Shoto está más tranquilo explicando que lleva materiales de primeros auxilios en sus contenedores pero los niños insisten en que en realidad es un pene. Lo golpean, lo tiran al suelo y le dicen que es un hombre con cinco penes. Inaza sigue muy concentrado en Endeavor hasta que como a Shoto los niños lo tiran al suelo y lo empiezan a golpear. Kami sigue sin entender qué pasa porque no estuvo antes y además pues es medio tontita pero para no desentonar abraza a un niño contra su pecho pero una niña piensa que lo quiere seducir así que le pellizca una pompi como método de defensa. Mientras vemos cosas como que le roban a Bakugo sus granadas o que unos niños pues se quieren aprovechar de Kami, la profesora dice que los pequeños de su clase son muy rebeldes y que no respetan nada. Entonces Orca le dice que a los cuatro alumnos que llamó los quiere entrenar y que se deben de esforzar para ganar el corazón de los niños mientras que los otros siete seguirán con su entrenamiento normal. Present Mic no aguanta la atención y se roba el micrófono de los instructores para ponerse a narrar el combate entre comillas entre los niños y los futuros héroes y con esto Endeavor y Toshinori pues quedan solos en las gradas así que tienen la oportunidad para hablar como Endeavor quería. Enji le pregunta a All Might qué significa ser el símbolo de la paz porque quiere volverse uno más allá de ser el héroe número uno del top. Bakugo sigue persiguiendo a los niños por sus granadas y en un pequeño diálogo con Shoto nos confirma que no se las robaron por distraído sino que él se las quitó porque pensó que eran peligrosas para los niños así que bien hecho ahí Bakugo. Mic le pide a la profesora que hable al micrófono y ella nos dice básicamente que los niños de su clase ya cerraron sus corazones hacia ella y no le hacen caso y espera que estos héroes puedan mejorar su conducta o como dijo Inaza que se tienen que hacer amigos de los niños. Katsuki con una deducción bastante inteligente dice que el grupo es así porque la figura de liderazgo no es su maestra sino algún otro niño que deben de encontrar y bueno ya de forma no tan inteligente dice que cuando lo encuentren lo deben de colgar y hacer que le lancen piedras para que ya no lo vean como un líder. Después de su propuesta lanza un reto al aire diciendo que el niño más fuerte debe de ir a pelear con él. El mismo niño de hace rato le dice que ser tan violento es tonto y Cami le dice a Bakugo que los delincuentes ya no están de moda y Cachan se enoja y le responde que deberían de estarlo. Mientras tanto Inaza sigue con la idea de hacerse amigo de los niños y les llama la atención hablando de querer ser héroes. Les dice que no podrían si ponen triste a su profesora pero un niño se la voltea diciéndole que él hace lo mismo dándole más trabajo a su profesor y a los hombres del examen. Bakugo vuelve a sugerir ser violentos diciendo que así lo criaron a él y Shoto le dice que debe de haber una mejor manera. Regresamos a la conversación entre Engie y Yagi y Endeavor comenta que a los 20 años él ya era el número 2 pero que se dio cuenta de que no podría llegar a la cima y ahora que es el número 1 no sabe qué hacer más allá de detener criminales. All Might dice que tampoco tiene tan claro qué es el símbolo de la paz, solo pensó que a la sociedad le faltaba un soporte y siguió adelante para poder serlo y le aconseja que aún si la gente los compara no aspire a ser el símbolo que fue All Might sino que construya su propia forma de hacer las cosas, palabras que son muy importantes para el futuro de la serie. Shoto intenta conectar con los niños contándoles su historia pero se aburren y lo ignoran y él se pone triste pobrecito. Kami propone que en lugar de algo tan formal deberían de mostrarle sus dones para hacerlo un poco más divertido. Los niños ven a los estudiantes planeando cosas entonces se deciden a darles más problemas y empiezan a mostrar sus dones preparándose para una pelea. Seiji va con Mick porque dice que no estaba siendo un narrador justo así que se le une y comenta que un confrontamiento solo va a traer negatividad y recomienda regresar al diálogo. La maestra dice que no es momento de platicar porque piensa que los dones de los niños pueden ser bastante peligrosos y con eso se cierra el capítulo de hoy. Creo que fue muy entretenido la verdad, sin mucha información y no asombroso en cuanto a acción pero tiene momentos importantes para varios personajes. Por cierto participa en la encuesta y dime ya que los conocemos más qué estudiante de Shiketsu te gusta más. Inaza, Seiji, Okami. Ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios o también si quieres puedes saludar o pedir un saludo y si eres de los primeros cinco te pondré en el pizarrón con las waifus como Oya, OTK Godzilla YT, Luis Moreno Baez, Yainey Gacharix322, no sé cómo se dice, perdón, y Yuma Maldonado. Un saludo para ustedes cinco y gracias a todos por ver este video. Los quiero mucho, cuídense. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.